Y aquí estoy mi amor, cantándole al desamor Sonriendo a la decepción, que no se rinde Y aquí estoy mi amor, bailando con la ilusión Con el recuerdo de un amor, que no volverá Aún recuerdo las tardes enteras contigo, mi amor Aún no entiendo por qué elegiste otro camino Otro camino Y sé que no piensas en mí, ya lo sé Ya lo sé Yo te sigo esperando, aunque no sé por qué Y aquí estoy mi amor, cantándole al desamor Sonriendo a la decepción, que no se rinde Y aquí estoy mi amor, bailando con la ilusión Con el recuerdo de un amor, que no volverá Te llevaste mis sueños y mi vida contigo, mi amor Y a pesar del dolor, aún yo respiro Yo respiro Yo respiro Pero sé que no piensas en mí, ya lo sé Ya lo sé Yo te sigo esperando, aunque no sé por qué Y aquí estoy mi amor, cantándole al desamor Sonriendo a la decepción, que no se rinde Y aquí estoy mi amor Y aquí estoy mi amor, bailando con la ilusión Con el recuerdo de un amor, que no volverá Y aquí estoy mi amor, bailando con la ilusión Con el recuerdo de un amor, que no volverá Y aquí estoy mi amor, que no volverá